DJ Chaco, con salero Arriba DJ Jajaja Uy, uy, que ha sido chacho Uy, uy, que ha sido chacho Uy, uy, que ha sido chacho Aquí que es que te marele Uy, uye Uy, uy, que ha sido chacho Uy, uy, que ha sido chacho Uy, uy, que ha sido chacho El cocoto salero. El cocoto salero.